¡Hola, pez trompetilla! ¡Ostia! ¡Pero si tiene electricidad también! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Subnautica en el que os voy a enseñar un bichito nuevo de esos que tanto os gustan que ya llevábamos tiempo sin subir nada de Subnautica, así que os digo una cosa Este bichito se parece mucho al de Subnautica, pero cero, el que en sí es como un pez trompetilla, ¿vale? Sois el Brinewin, el que yo llamo pez trompetilla, pero es que diría que este podría ser aún más pez trompetilla que el Brinewin porque es súper largo, de hecho es que me recuerda a uno de los peces que yo cogí con una red cuando iba de verdad a la playa a pescar Yo pescaba, chicos, sabéis que no sabéis muchas cosas sobre mí, pero yo pescaba peces con red Y yo le pillé uno que es súper parecido al que vais a ver en este vídeo Así que poneros cómodos que os voy a presentar a un nuevo bicho que no vais a conocer en Subnautica porque es de un mod Y os va a gustar bastante ¡Empecemos! Para conocer a este pez debemos de irnos a lo más profundo de Subnautica, lugar que ya todos conocéis, habéis visto todas mis guías porque he puesto muchísimas ubicaciones para poder llegar Y la conocemos como la zona de bulbos o, por así decir, la zona oscura, como Blue por excelencia yo la llamo Así que vamos a ir acercándonos a la zona Que os he puesto una baliza para que podáis llegar súper fácil y tenéis zona oscura Pero de todas formas, si os cuesta mucho llegar, fijaros, ¿vale? En la dirección de la... ¿Cómo decirlo? De la brújula, ¿vale? De la brújula Que por cierto, no sé si se está haciendo de día o se está haciendo de noche o hay un eclipse solar Porque yo esto no lo entiendo, se acaba de hacer de noche y otra vez está volviendo a oscurecer Subnautica Así me recibes después de semanas sin grabarte Así me recibes Si es que me tengo que ir a otro juego Que me tiro yo aquí semanas sin hablar de Subnautica Y lo primero que hace es ponerme una noche eterna para que no se vea nada de lo que estoy explicando y de lo que estoy enseñando Si es que es increíble el recibimiento que me hace Es increíble Bueno, fuera de eso Vamos a llegar a la zona oscura que seguro que estéis de mis chidos hasta las narices Porque hoy estoy más enérgica de lo normal Así que vamos a tirar hacia la zona oscura que os quiero enseñar Ese bichito, a mí en lo personal me encanta Y creo que simplemente tiene que haber habido más variedad, ¿vale? De animales diferentes en el mod Pero mirad, aquí tenemos un enano de estos raros Van a ver un poco pixelados, ¿vale? O sea, los bichos de los mods los vais a notar un poquito pixelados Eso, píxeles Pero eso es normal Porque no son bichos reales de Subnautica Y lo que hacen es hacerles una textura un poquito pixelada Pero no hay problema Nosotros ya entendemos sobre eso Y creo que igualmente va a molar mucho Así que bueno, vamos a acercarnos a la zona oscura Y ya estamos muy cerca Ubicación es muy sencilla Tú solamente guiate por la brújula Y por la zona exactamente donde está la aurora, ¿vale? La vamos a subir un poquito más para arriba Cállate, PDA, que no necesito de tus enseñanzas No más en falta Yo ya sé valerme por mí misma Hace mucho, PDA Eres muy pesada, de verdad Vamos a subir para arriba Y aquí podemos observar que estamos muy, más o menos, alejados De la aurora Pero tenemos como una distancia media Vale, estos igual son un poco peor Más alejados Ahí lo vemos bien Perfecto Dejamos de saltar en el agua como una rana Gracias, adiós Y vamos para adelante otra vez Es que parece una rana saltando Madre mía, tío Bueno, 500 metros Zona oscura Allí vamos Y para llegar un poquito más Pues mira, fíjate Te voy a enseñar un tip muy fácil Vete a donde están los bosques de hongos Que son estos bosques de aquí Que son muy reconocibles Todos los conocemos Tiras un poco para adelante A donde veas que se empieza a poner el agua Más tensa, más oscura Más abierta, ¿vale? Más mar abierto Y más espacio, por así decir Y cuando llegues a ver Estos arbustos de bulbos Chan, chan, chan Habremos llegado a la zona Que te estoy guiando ¡Hola, pet trompetilla! ¡Ostia! Pero si tiene electricidad también ¿Qué tal estás, bichito? Uy, pues esto no está tan pixelado Este mola Bueno, podemos observar Que su compostura es bastante larga Delgada Y que se comporta como una anguila extraña Vamos a decirle hola ¡Hola, pet trompetilla! ¿Cómo estás? ¡Ay, qué bonito! Es que me encanta Yo quiero este pez ¡No te enfades! Oye, este pez en survival Sería peligroso seguro No sé, tiene un aspecto raro Ahora vamos a ver su información En la PDA Que aunque esté en guiri Blue os lo traduce Sabéis que yo os lo traduzco todo Todos lo traduzco O al menos se intenta Porque el móvil Lo traduce muy bien a veces Yo no soy de saber ir Y lo siento chicos Así que bueno Vamos a dar una información Sobre él Es bastante grande Y vamos a ver Que puedo contaros sobre él Lo primero que a mí Me llama la atención De este pez Es que parece Tener un comportamiento Un poco agresivo Pero al mismo tiempo Va en manada Por lo que yo puedo observar Parece un pez Avisal Por las Por así decir Formas De su cuerpo Y si os digo una cosa A mí me recuerda Pero enormemente Al acechante O sea Se parece mucho Al tiburón de subnautica Por así decir Tiburón El acechador Que está por ahí Jugando con los metales En las algas de Kel Que tú nada más Salir de la pelotita de creación Dice ¡Ostia! Vaya depredador Me han plantado aquí Pues ese Se parece muchísimo Al pez trompetilla Que estamos viendo No sé por qué llamo el pez trompetilla Porque tiene unos dientes Unos dientes Que en vez de una trompeta Parece una sierra Pero bueno No pasa nada Y como podemos observar Este pez Es carnívoro Podemos observar Que también tendrá Un nombre distinto Y ahora os lo diré Básicamente Se basa en vivir En lo profundo De las zonas de bulbos La zona oscura Por así decir Porque es un pez Avisal ¿Cómo podemos saber esto? Pues si nos fijamos mucho En su compostura Aparte de tener una forma Muy parecida Al acechante Porque su color Prácticamente es igual Podemos observar Que es como una Anguila extraña Que se dedican a vivir En las profundidades Ocultos En lugares donde tú No los puedes ver Y ni te puedes percatar De su presencia Y puedes observar Que también tiene Unos ojos un poco raros Esos ojos La verdad Yo pienso Que están diseñados Para aguas Bastante profundas Y oscuras Son animales Que lo más seguro Si le enfocas Con una linterna Que en este caso No creo que pase Pero en la vida real Pasaría eso Le harías daño A la vista Porque fijaos Que el ojo Parece estar dotado Para vivir En las profundidades Yo ya que me estoy Dando cuenta Es que me estoy Enfocando con la linterna Vale No se enfada Ni nada Pero si que me he girado Como la cabeza Así varias veces Pero yo creo que No tengo nada que ver Creo que es un bug Simplemente ¿Qué más os puedo contar? Pues que patrulla Esta zona de aquí Comiéndose los peces Que se pueda comer Y podría ser Un depredador Que podría competir En sí Con la anguila eléctrica De esta zona Que ya está En su náutica Implementada Porque es un pet Bastante grande Esos píxeles Por favor Esos píxeles Es un pet Bastante grande Largo Y puede ser Perfectamente Un rival Para la anguila eléctrica Veis que Bastante grandote ¿No? O sea Yo creo que todos Hemos visto Que es un pet Bastante largo Forma tan elástica Delgada Y aerodinámica De este pet Me hace pensar Que muy probablemente En su medio de vida Se dedique a ocultarse En las rocas O recovecos Pequeños Que encuentre Debajo De El fondo marino Como una especie de cueva Que se mete Y tenga un comportamiento Similar a una anguila actual Pero lo cierto es Que por lo que veo Es totalmente diferente A lo que he explicado Porque él se encuentra Fuera de los agujeros De las piedras Está totalmente A sus anchas Por donde le da la gana Comiéndose todo lo que ve O sea Que prácticamente Es un depredador Que podría ser Bastante temido Y si existiera En su náutica Nos daría Muchísimos problemas Además de que Su aspecto Creo que a más de uno Le causaría terror ¿No? Yo conozco algunos Que lo pasarían mal He hecho esto Vamos a ver su información En la PDA Porque todos estamos Esperando ese maravilloso momento Vamos a coger el piri escaneador A ver bicho Te vamos a escanear Pero eso sí Vamos a poner La interfaz ¿Vale? Porque así podemos ver ¡Bicho! Ven aquí que te estoy escaneando No te dejas piri escanear Y te tengo que escanear Para que la gente te conozca A ver Dice que está normal Lo que quiere decir Que no sea ¿Cómo se dice? Que no sea Envenenado del cara Que no sea infectado Envenenado Madre mía tío ¿Dónde voy con esa palabra? Infectado del cara Perdonadme Que estoy hoy un poco verde Por lo que vemos Se llama Twistel Vamos a ver Su información A ver ¿Qué nos dice Del Twistel este? Un segundito Datos De vida indígena Fauna Carnívoros Twistel Alani No sé qué No sé cuánto Bueno Aquí empieza la traducción Porque si no No nos enteramos de nada Traducido Vamos a ver ¿Qué nos dice del Twistel? Tiene un nombre bastante curioso Nos dice Un gran depredador Parecido a una anguila Que se encuentra Dentro de un profundo cañón De la zona de De bulbos Yo ya lo he explicado ¿Vale? O sea Yo me adelanté a eso Cuerpo Un cuerpo flexible Largo Que le permite al Twistel Serpentear O sea Moverse como una serpiente Yo creo que tampoco Que tenga mucha traducción Que yo no haya contado La verdad El entorno en el que vive Tiene como una zona oscura En la que caza presas A menudo en grupos pequeños O sea que sí Es un comportamiento de manada Como yo expliqué El Twistel parece compartir Muchas características Como te has ¿Qué? ¿Lo te había dicho yo? ¿Lo te había dicho yo? Esas neuronas El Twistel parece compartir Muchas características Con algunos de los tiburones Que hay en su náutica Si es que es clavado A la fechante Si es que miradlo Mirad los colores Que tiene este bicho Mirad los colores Que tiene el puto bicho Si es que es igual Es igual Es igual Si es que cuando Blue mira Cuando Blue pone el ojo Blue tiene sentido En lo que dice Si es que yo con un bicho De verdad O sea yo no sé ¿Por qué cojones He puesto aquí una baliza? Me he emocionado Me he emocionado ¡Twister! Que eres súper parecido Eres súper parecido Al puto siete De la fechante Si es que mira el cuerpo Es súper igual Tío El color Es que ni le han puesto Otro color Es igual Tío Una copia De la copia Se va a seguir hablando Que se me va Que se me va Bueno No creo que haga falta Enseñar la PDA Porque tampoco Se puede leer nada Si tú sabes inglés Perfecto Pero yo al menos La mayoría que tengo Por aquí No sabemos inglés Así que creo que Voy a seguir explicando Y bueno Dice Mandíbulas Relacionadas lejanamente Con otras formas de vida En el planeta Poseen una disposición De cuatro mandíbulas El par lateral De mandíbulas Se ha reducido A un vestigio Las mandíbulas restantes Alcanzan longitudes De hasta tres metros Y están llenas De afiladas dientes Que sí claramente Que si te muerde este bicho Te va a costar Escaparte de él Y yo creo que Bastante peligroso ¿No? O sea yo creo que Como depredador en sí Si tuviera la vida real Este bicho te destruye Te destruye este bicho Y sé que Presas relativamente grandes Puedo atrapar con estas mandíbulas Y evaluación Evitar Básicamente Tú no vas a ir a decir Bicho Ven aquí Hazte una foto conmigo ¿Sabes? No, no es así No es como grabar un vídeo Como yo hago No Si te quitas el creativo Este bicho te fulmina Te destruye Pero tampoco creo que sea tan peligroso Como un leviatán Que ya expliqué anteriormente Que es ni el gulper y todo Y creo que Este no es tan malo Pero es peligroso Así que nada Yo me llevo una foto De recuerdo de Twistel Para poder sacar la miniatura de hoy Que creo que va a ser súper chida Muchas gracias por ver este vídeo Si te ha gustado No olvides dejarme un super like Unite a la manada A hacer click Y recuerda que nos vemos En los siguientes vídeos Que puedo traerte Sobre cualquier cosa random Que se me ocurra Porque dije que no iba a dejar su náutica Si tú estabas asustado Te digo que no iba a dejar su náutica Solo que he bajado la frecuencia Con la que publicaba vídeos de su náutica Me he estado informando Sobre si el Twistel Dejaba algún huevo Pero me he dado cuenta De que he estado mirando Por toda esta zona en la que ellos están Y están los huevos típicos de su náutica Pero el Twistel no parece tener Un spawn de huevos Puede ser que los del mod No le hayan implementado el huevo Y la verdad es que A mí me hubiese gustado Poder tenerlo en el acuario Yo creo que si buscas Tiene que estar en algún sitio Pero bueno No me voy a poner aquí Me voy a ir a buscar Porque es que se me va a ir Totalmente todos los minutos Así que nada Un saludo para todos Y del Twistel También Venga Oye putosia Que te estoy despidiendo de algo Ahí, ahí Nos vemos Sonautica Sonautica Llegaste a mi vida De la nada Ah